Y Magdalena vendrá, caminando del cerro hacia el mar, mientras su pueblo dormido, sueña volverla a encontrar. Y Magdalena vendrá, ya la tierra se llena de sol, mientras los campos floridos van saludando su voz. Hoy ya se oyen los clarines, van anunciando por fin. Es Magdalena que viene, caminando muy cerca ya de aquí. Y Magdalena vendrá, ya la tierra se llena de sol, mientras los campos floridos van saludando su voz. Hoy la ciudad amanece, van despertando al lado. Pues Magdalena aparece, inundando las calles de Colón. Y Magdalena vendrá, caminando del cerro hacia el mar, mientras su pueblo dormido, sueña volverla a encontrar. Y Magdalena vendrá, ya la tierra se llena de sol, mientras los campos floridos van saludando su voz. Escuro, recibí, a favor. Escuro, recibí, a favor. Gracias.